7 cosas de tu vida personal que no deberías contarle a nadie es común en la vida que drenemos muchas de nuestras emociones a través de lo que comentamos de las conversaciones de lo que llaman las penas compartidas sin embargo existen algunas cosas que por salud mental y emocional es conveniente mantener en secreto en el mundo existen dos tipos de personas las que creen que es mejor vivir de manera hermética y sin revelar las cosas que les suceden o les afectan y las que no pueden evitar contar todo aquello que les pasa o siente como todo en la vida la virtud está en encontrar el equilibrio entre lo que se debe hacer y lo que se quiere hacer y por supuesto entre lo que se debe contar lo que se quiere contar y lo que no se puede contar tener la debida precaución sobre la información que revelas también te asegura de que los detalles importantes sobre ti no podrán ser usados más adelante en tu contra en especial si llegas a enemistarte con quien conoce tus secretos para que tengas una idea sobre qué aspectos podrías excluir de tu lista de futuros temas de conversación reunimos aquellos que consideramos claves cuya divulgación podría traerte más problemas que beneficios así que pendiente de lo que sale de tu boca 1 problemas familiares mientras menos hables de los problemas en casa mejor a veces resulta difícil no hacerlo ya que cuando tenemos una situación difícil buscamos a alguien fuera del hogar para que nos aconseje sin embargo revelar demasiado sobre esto hará que tomen más fuerza sobre ti lo mejor es dejar todo en casa recuerda que las discusiones liberan tensiones y energías negativas acumuladas por ello no hay que seguir alimentando las con terceros y si esto aplica también para los conflictos en pareja como bien dice el refrán los trapos sucios se lavan en casa 2 tus ingresos solo debes permitir que un limitado grupo de gente conozca los detalles sobre tus ingresos y estas son las personas que trabajan en tu banco el dinero jamás ha sido un buen tema para hablar en público ya que nunca se sabe cómo es la situación financiera de nadie podría parecer que estás presumiendo sin la menor intención el dinero puede cambiar las relaciones de forma irreparable una vez que tu situación financiera sea del conocimiento público las personas comienzan a mirarte de manera diferente sin poder cambiarlo para salvarse de esta incómoda situación mantén los detalles de tus ingresos exclusivamente en tus estados de cuenta bancarios 3 rumores o comentarios negativos no puedes permitir que lo que digan los demás sea el eje de tu vida especialmente si se trata de algo negativo de nada sirve que vayas por la vida gritando sin ton ni son o malo que escuchaste o te dijeron pues además puedes provocar un ciclo vicioso de malos entendidos y al final la única que quedará mal serás tú pues creerán que eres responsable de iniciar un conflicto que tal vez ni siquiera entiendas y todo porque fue un chisme que escuchaste por ahí lo mejor es ver o ir y callar 4 posesiones materiales como todos sabemos algunas cosas en la vida son mucho más importantes que su costo pero en ocasiones nos cuesta dejar de presumir el nuevo automóvil que compramos o el nuevo teléfono de última generación que acabamos de adquirir a un precio exagerado por más que haya quienes puedan decirte lo contrario tus allegados no quieren saber cómo te has estado consintiendo últimamente puede hacer que te vuelvas arrogante y obsesionado con el valor económico de las cosas en vez de su significado real la modestia es una cualidad maravillosa debes intentar demostrarla en todas tus conversaciones 5 tus buenas acciones es posible que hayas escuchado que las buenas acciones siempre atraen un buen karma eso es cierto y nunca debes desanimarte a hacer el bien sin embargo si empiezas a jactarte de ello adopta una perspectiva completamente distinta una vez que presumes de algo bueno que hiciste estás desviando la atención hacia ti anulando todo el bien que hayas hecho antes muchos de los filántropos más grandes del mundo permanecen en el anonimato por una muy buena razón cuando haces una obra de caridad quieres que la atención se centre en las personas o en la causa que estás ayudando y no en ti mismo 6 planes para el futuro puede quizás sea poco probable realmente existe una especie de cábala la cual afirma que para lograr tus objetivos a largo plazo es mejor que no los compartas con otros cuando le cuentas a los demás tus futuras aspiraciones podría sentir que te han quitado cierto placer de alcanzar la meta como resultado no trabajas tan duro para lograrla en vez de eso cuando guardas tus metas para ti mismo tienes una probabilidad mucho mayor de lograrlas y cuando lo hayas hecho te sentirás libre de contárselo a todo el mundo 7 resentimientos del pasado todos tenemos historias negativas que contar sobre personas que no nos gustan recuerdas a aquellos compañeros de escuela o ex compañeros de trabajo a quienes les tenías rencor hace años y quizás todavía sea así si es exactamente lo mismo siempre es mejor hacer a un lado estos sentimientos y discutirlos lo menos posible en público esto les hará bien tanto a los demás como a ti mismo porque la negatividad es sumamente agotadora no sólo agota sentir la negatividad agota el también escucharla las personas prefieren comunicarse con otras de conversación positiva aquellas que tienen ideas interesantes que ofrecer más no aquellas que se quejan de las demás sobre todo si ni siquiera las conocen deja ir todas las pesadas cargas de resentimientos que lleves a cuestas trata de concentrarte en el presente y descubrirás que cada vez más gente estará ansiosa por hablar contigo como ves hay muchas cosas sobre tu vida que no deberías contarle a nadie más así que procura compartir sólo algunos aspectos de ella pero sin dar demasiados detalles eso puede hacer una enorme diferencia y tú le has contado a alguien más algo que no debiste si no es muy privado compártelo con nosotros en los comentarios y si te gustó este vídeo y crees que es útil para los demás nos gustaría que nos regalarás un like y te suscribas a nuestro canal curinotas acá estaremos ofreciéndote vídeos como este cada semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!